En esta pelea, realmente no sé quién quiero que gane, ¿eh? Saludos a los aficionados, señor. ¡Sí, señor! Qué lindo, reeducado. No me vas a intimidar. Estoy harto de tenerte miedo. Oigan, hipo, no voltea la mirada. Hipo, es... Porque tú sabes que eres peso completo debajo del cinturón. Créeme, el más grande siempre gana en el ring. ¡Hola, es que malandro! La hipoconda. ¿No crees que Oda se está precipitando un poco? Tengo que se quede... ¡Ay! ¡Cómo pudo ignorar ese contragolpe! Oda está recibiendo muy bien esos golpes al cuerpo, ¿no? Esa es la clase de golpes que los hicieron vomitar. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe. Cállense y vean la pelea. Oda está retroci... Aún no termino. Oda está... ¡Oh! Es la primera vez que sube al ring tan preparado. ¡Ay, no! ¡No! ¡Rayos! Porque tuvo que enfrentarse a un adversario tan bueno. Que haga su máximo esfuerzo. Vás desea mi última oportunidad de subir al ring. ¡Claro! ¡No! ¡No! Me da una gracia cuando pasó Empiecen, paren Al médico Se parense, guarden su distancia No, sé que mi guardia era impenetrable No resistiré demasiado Detendré la pelea Y no lo permitiré Eso es el paso prohibido Porque no puedo lanzar jacks efectivos Fue lo primero que ofrecí cuando ofrecí No, no, no No va a detener, será el fin Aquí viene el golpe final Uy ¡Alto! ¡Empate! ¡Mirá Boo! ¡Bien! Brindemos por la primera victoria oficial de Ippo Tengo amigos y es muy divertido Muy tierno, ¿eh? Eso dicen ahora Pero solo esperen a que vean el tamaño que tiene su casa ¡Noooo! ¡Qué hijo de p***! ¡Noooo! ¡Aleja de mi vista es el monstruo! ¡No, no, no, no! Así a dos segundos estaba Tengo amigos Así pasando re bien ¿Estás almorzando aquí afuera solo? ¡Qué patético! Hola, ¿necesitan algo amigos? ¿De qué hablas? ¿Crees que solo saludo porque necesito algo? Tengo una pregunta No sé por qué me caen bien estos Quieren unir Adelante, pregúntale Uy, quieren, quieren, quieren Dime cómo fue que ganaste ¿Quieren saberlo? Te hizo una pregunta, ¡date prisa y responde! ¡Ah, claro! Pues dice esto... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿No pensamos en...? ¡¿En el primer trap?! En fin, dime cuándo es la siguiente ¿Qué? ¡Tu siguiente pelea animal! ¿Lo van a ir a ver? ¡Ay, lo re! ¡Los banco, boludo! ¿Qué te ibas a disculpar con él? ¡No quería ser su amigo! ¡Es tarde para decirle eso! ¡Humid agua! ¡Guerren la boca! ¡Ay, qué buena onda! ¡Los banco hace chabón! Es un estilo clásico que el entrenador Kuzda Mato le enseñó a Mike Tyson Colocar los guantes en la barbilla Y vigilar al contrario ¡Esto inmediato! ¡Cancho! ¡Cancho! Espíritu de lucha ¡Qué lindo! ¡Parece un tonto allá, ¿verdad? ¡Ese es el contrincante de hipo! ¡No! ¡Con la silla y hipo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Este niño tiene mucha energía! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Aquí voy tonto! ¿Eso está permitido? ¡Es demasiado bueno! ¡Si peleamos limpio nunca ganaré! ¡Mirálo! ¡Qué sucio! ¡Qué hijo de puta! ¡No te caigas hipo! ¡Qué referido de mierda! ¡Dos golpes de cabeza van contra las reglas! ¡Te lo advierto! ¡La próxima vez te descontaré puntos! ¿Entendido? ¿Qué es la próxima vez? ¡Chupapi! ¡Eh! ¡Está recomprada la regla! ¡Eres increíble! ¡Se golpearon al mismo tiempo! ¡Uy! ¡Cagaste amigo! ¡No lo que va a hacer! ¡Un hopper God! ¡Puedo contrarrestarlo! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Gol! ¡Vivo gol! ¡Caza! ¡Malardo! ¡Trampós! ¡Hijo de puta! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Felga en el gol! ¡Diez! ¡Nueve! Ay no, la cuenta de 10 estuvo de más. Estaba re muerto el chaval. Claro que fui a verte. Ahora seremos inseparables. Ahora se una Hippo a la toma. Tengo el que será perfecto. Hippo el súper dotado. Oye, me gusta ese sobrenome. No cuenta nada mal. Súper de no talandesa. Pero aquí tenemos un dotado. Me refiero a lo que tienes ahí abajo. ¿Qué te parece si te llamamos el Casanova? No, ya no quiero ningún sobrenombre. Hippo, este hombre no es japonés. Tu nombre es Jason Osman. Es un soldado norteamericano que enviaron a la base de Misawa en la zona de Aomori. Ay, esta pelea no es justa. Buen gancho, Osman. No, no. Estás sanado. Amigo, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien. Qué alivio. Estaba preocupado. Me agradezco tu ayuda. Gracias por entrar conmigo. Deja ver que su gan... No, no, no. Por favor. Tengo mi propio dinero. Solo todo. Mamá, amigos. No, lo amo. Mi personaje es pavo. No lo desanchotaré. Ganaré. Pase que pase. Ganaré todo. Romper el cuello a Hippo. Espera, ¿no te pondrás un casco? No necesito protección. ¿Cuál es tu problema? Mira eso, no es tan fuerte como parece. No se necesita mucho para docear. No puedo creer que hayas tenido el valor de decirme que usara un casco. Está bien. Tengo que pelear con Takamura. Está siete categorías arriba de mí. Me matarás y me conectas. ¿Qué dijiste? No tengo el tema. Tengo que aprender a esquivar el gancho derecho de Takamura. No. 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 Entonces lo sabemos porque al entrenador le gusta tanto el boxeo, boludo. ¿Tu eres Macanaochi? Si. Es un placer conocerte. Dicen que eres un boxeador muy fuerte. Si, es un placer conocerte. Me llamo Hippo. Me dicen mis amigos pero bueno, bueno si me llamo. Tiene brazos re largos este, pero ahí se le complica a Hippo. ¿A quién a este? Pero sabio que no va a ganar, porque tiene que enfrentarse el prota con Miata. Amigo, el primero que encesta a uno, lo mata al otro. Amigo, agotados en el primer round. ¿Es legal que los dos lleguen a un corte y pase el tiempo? O no sé decir, che, ¿descansamos? ¿Qué fue eso? ¿Se la dio? ¿Los dos? Tengo que detenerlo antes de que empiecen los golpes. ¡Muy bien! ¡Lograste detener a Osma! ¡Sí! ¡A un lado! ¡Finalmente lo derribó! ¡De pie! ¿Qué te pasa? ¿Ese es todo el espíritu de lucha que tienes? ¡Levántate, muchacho! ¡Ya no me queda fuerza! ¡Eso, muchacho! ¡Siente! ¡Es una locura! ¡Ozuna! ¡Si todavía me amas como antes! ¡No tengo ni idea de quién ganará la pelea! ¡Ejauz! ¡No tengo ni idea! ¡Ohhh! ¡Uss! ¡No te rindas! ¡IiDDAA! ¡¡¡acábalo! ¡¡chi sixteen! ¡No�! No parco. Que limpia Que grande, loco Yo quería que ganaras vos Aplausos Tu madre estaría muy decepcionada de ti muchacho Perdiste en la primera Pero hiciste un buen trabajo Así se lo merecieron Y esto fue Espíritu de Lucha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!